Bueno, muy buenas. Gracias por atender esta rueda de prensa después de la Junta de Portavoces del día de hoy, a los que nos siguen a través de Zoom, aunque no veamos a muchos, esto que se esconden. Bien, de cara a este pleno de esta semana, del 4 de marzo, por parte del Grupo Parlamentario Popular, vamos a preguntarle a la presidenta de la Comunidad por la actualidad económica y social de nuestra región, un tema sobre el que ahora andaré al conocer los datos de la situación de paro, y al Gobierno le vamos a preguntar sobre las perspectivas que tiene, cuándo considera que se van a poder distribuir entre los alumnos los ordenadores portátiles adquiridos por convenio con el Ministerio de Educación. También le vamos a preguntar sobre si la Comunidad de Madrid está preparada para recibir los fondos europeos, estos fondos que los que hemos conocido en el día de ayer, que el informe del Consejo de Estado, deja muy mal lugar al Gobierno en lo que tiene que ver con esos mecanismos de control para la distribución y la adjudicación de esos fondos, y una vez conocido ese informe del Consejo de Estado, entendemos por qué tenía tanto interés el Gobierno en esconderlo, lo que no se acaba de entender, por lo tanto, es por qué esa voluntad de un partido como Bogos de entregarle ese cheque en blanco de 150.000 millones de euros, cuando sabemos que el propio Consejo de Estado ha puesto esos peros, esos demoledores argumentos en contra de lo que tiene que ser la transparencia y un reparto claro y serio y riguroso de estos fondos. Y finalmente, también le vamos a preguntar al Gobierno si considera que con la actual situación epidemiológica es aconsejable la celebración de manifestaciones en Madrid. Yo quiero hacer una observación a una cosa que ha dicho la señora Rocío Monasterio, es decir, por lo que yo tengo entendido, lo que nosotros estamos preguntando es sobre el criterio que establece la Comunidad de Madrid, cuya responsabilidad es aconsejar o no, en función de la situación epidemiológica, la cuestión de si se pueden realizar determinados eventos, ya sean manifestaciones, ya sean partidos de fútbol, etc. Y otra cuestión es valorar determinadas cuestiones, que eso a lo mejor no es una cuestión que tenga que ver con la propia gestión del Gobierno. Por lo tanto, aquí no se trata de que le han quitado algo a Vox para dárselo al Partido Popular. Entonces hemos hecho nuestras preguntas y entendemos que en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, dentro de la Consejería de Sanidad, es quien establece esas recomendaciones acerca de si es recomendable o no realizar determinados eventos. Y como hemos visto, además, dudar, o más que dudar, ser permisivo al delegado del Gobierno con según qué manifestaciones, pues entendemos que nos gustaría que la Consejería de Sanidad nos explicara aquí cuál es la valoración, teniendo en cuenta la situación epidemiológica en el día de esta semana. Igualmente, para este Pleno, llevamos, como ustedes a lo mejor recordarán, una iniciativa que creemos que también es importante y que se está debatiendo también en otros parlamentos. Tiene que ver con que desde la Asamblea de Madrid instemos al Gobierno de la Comunidad para que se dirija al Gobierno de España en aras de instarle a que en el ámbito de sus competencias solicite a la Unión Europea que promueva la renegociación urgente de las patentes de las vacunas. Estamos viendo cómo existe un déficit de vacunas. Un déficit de vacunas que, a pesar de que, por ejemplo, esta última semana hemos llegado al récord en cuanto a vacunas puestas durante una semana en la Comunidad de Madrid, pero estamos muy por debajo de la capacidad de poner vacunas que tiene la Comunidad de Madrid. Y si no ponemos más es porque no las tenemos, no es por otro motivo. Y sabemos que hay una parte de la responsabilidad que es del Gobierno de España, que de alguna manera nos engañó o se dejó engañar, pero por otro, evidentemente, existe una responsabilidad de las empresas farmacéuticas y de la Unión Europea. Y creemos que se puede hacer algo. Creemos que los gobiernos, aquellos que tengan interés, aquellos que tengan liderazgo, pueden instar a las instituciones europeas y tratar de hablar con las farmacéuticas para que existan mecanismos para o liberalizar patentes o permitir la fabricación y la producción de estas vacunas en los países miembros, respetando las patentes. En definitiva, existen posibilidades para que desde los países miembros se incremente la producción de esas vacunas. Y creemos que es una iniciativa que entendemos que debería contar con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias. Igualmente, en cuanto a actividad parlamentaria, sí informarles que, por lo que hemos tenido conocimiento, la Asamblea ha tenido bien calificar la mesa de la Asamblea el escrito en el que pedíamos que se analizara el expediente de compatibilidades de la señora Mónica García, así como un escrito que hemos mandado a la propia Comisión del Estatuto. Por lo tanto, será la Comisión del Estatuto la que analice en estos momentos ese cobro fraudulento, en teoría, de más de 13.000 euros que la señora Mónica García ha cobrado mientras mantenía esa doble condición de estar de baja laboral y cobrándola íntegramente en su puesto de trabajo y cobrando íntegramente el 100% de su sueldo en esta Asamblea durante seis meses. Algo que a todos nos parece, como mínimo, chocante el que alguien no se dé cuenta de que está cobrando casi 2.500 euros de más todos los meses. En fin, que hay cuestiones que se pueden explicar y otras que cuando uno las explica pues casi que queda peor. Y finalmente, valorar los datos del paro conocidos en el día de hoy. Miren, yo creo que son una catástrofe social los datos de paro conocidos en España. 5,5 millones de desempleados, 4 millones de parados, 900.000 en ERTE y 600.000 autónomos sin actividad. Esta es la consecuencia de aquellos que decían que nadie se iba a quedar atrás. Sabemos que febrero es un mes malo, pero, por ejemplo, en Madrid hemos creado casi 11.500 empleos, que es la mitad de todo el empleo creado en febrero en el conjunto del país. Tenemos 407.000 autónomos, lo que son 1.000 más que hace un mes, 2.000 más que el inicio de la pandemia. Además, se han suscrito un 20% de contratos indefinidos más, lo que dobla la media española. No se trata de ser triunfalistas, pues tenemos casi 100.000 personas en el paro, más que hace un año. Y, por lo tanto, debemos de seguir trabajando en esa línea. Lo que demuestran los datos, y fíjense, eso se une a lo que conocíamos hace pocos días, el cuarto trimestre del 2020 ha cerrado con un crecimiento en Madrid del 4,4%, a diferencia del 0,4% de la media española o el menos 0,5% en Cataluña, demuestra cómo las políticas impulsadas por la presidenta del gobierno, Isabel Díaz Ayuso, de conjugar economía y salud han dado sus frutos, unido a lo que vienen siendo las políticas liberales de apoyo al emprendimiento, de libertad económica, que se vienen aplicando en la Comunidad de Madrid durante los últimos 15, 20 años. Eso es lo que crea es un modelo de confianza en el emprendedor, de confianza en el empresario, de confianza en quien emplea, en quien se juega sus recursos, y, por lo tanto, yo creo que, de alguna manera, es un acicate que demuestra cómo, durante esta tercera ola, segunda y tercera ola, Madrid ha evolucionado desde el punto de vista pandémico en términos similares al resto del conjunto del país. Estamos viendo cómo ahora todas están bajando en esa cuarta ola. La diferencia es que Madrid ha permanecido abierta y eso ha supuesto, evidentemente, una menor incidencia en los datos del paro. Y, como lo vemos, un agradecimiento que nos reconforta a determinados sectores económicos que agradecen que tuvieran al frente de su gobierno una comunidad, una presidenta, que ha apostado por conjugar economía y salud. Y, sin más, quedo a su disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias. Comenzamos. María José Escalera, Telemadrid, por favor. Sí, buenos días. Quería preguntarle por los presupuestos, por la negociación presupuestaria. La señora Monastería nos dice que cree que va por buen camino, pero insiste en el tema del PIN parental. Para ustedes, ¿cómo está la negociación? ¿Qué opinan de lo del PIN parental? Porque parece que Ciudadanos no lo termina de ver. A ver, yo creo que la negociación va por buen camino. Evidentemente, las negociaciones de presupuesto no son negociaciones que se cierren en 24 ni 48 horas. Lo que sí le hemos pedido en diversas ocasiones al partido de Vox, y yo creo que no van a zonar de nuevo, es que sea serio y responsable. Es decir, aquí estamos hablando de más de 20.000 millones de euros en políticas sociales, en políticas de apoyo a sectores económicos, en políticas educativas, en infraestructuras, en política sanitaria. Y estamos convencidos que si habrá cosas que Vox quiera aportar, pues estoy convencido que el gobierno será receptivo. Pues como bien dijo la presidenta, nuestra primera obligación, que ya fue satisfecha, era llegar a un acuerdo entre los socios del gobierno, y a partir de ahí, de manera conjunta, exponerle a Vox este proyecto de presupuestos para poder llegar a un principio de acuerdo. Y en eso es en lo que estamos y eso es a lo que yo me remito. Y en cuanto a lo del PIN parental, yo sinceramente no entiendo la polémica. Es decir, se ha dicho aquí, yo quiero recordar que cuando se negoció la investidura, en el verano de 2019, el propio partido Vox, la señora Rocío Monasterio, renunció a esa petición de implementar el PIN parental. Sobre todo yo creo que por dos motivos. El primero porque en Madrid no hace falta, porque en Madrid, a diferencia de otras comunidades autónomas, hay libertad de elección de los padres de centro educativo. Y estoy convencido que eso le convenció a la señora Rocío Monasterio para retirar esa demanda a la hora de llegar a un acuerdo de investidura. Pero es que además hemos ido un paso más en la Comunidad de Madrid. Y fruto de esa creencia en la que la educación de los padres es algo que deben decidir, la educación de los hijos es algo que deben decidir los propios padres, hemos incrementado esos espacios de libertad. Y hoy, hoy mismo, estamos a un mes de que se inicia el periodo de matriculaciones, los padres tienen el derecho a conocer los contenidos extracurriculares que ofertan los centros educativos. Y los centros educativos, por transparencia, la obligación de publicar todas esas ofertas extracurriculares que están dentro de su proyecto educativo para el presente, para el próximo curso. Eso aumenta el espacio de libertad de elección de los padres. Por lo tanto, yo agradezco que la señora Rocío Monasterio esté preocupada por la libertad. Y que se una a la lucha por la libertad en la educación. Una lucha que ha liderado el Partido Popular cuando posiblemente la señora Rocío Monasterio todavía no tenía inquietudes políticas. Ya existía libertad educativa en la Comunidad de Madrid. Lo que me sorprende, sinceramente, es por qué estamos hablando de esto. Es decir, si hace un día, hace un mes, 15 días, nadie hablaba de esta cuestión, ahora resulta que era un motivo para las negociaciones, ahora, por lo visto, parece que no es una línea roja. A mí lo que me sorprende es que la señora Rocío Monasterio quiera discrepar de la señora Ayuso en algo en lo que están de acuerdo. Es algo que yo no acabo de entender. O sea, no sé si es que se tiene que justificar ante su partido o ante sus votantes, pero, o si el hecho de que en Madrid quien ha liderado la batalla contra la ley CELA y defendido la libertad de los padres en todo momento ha sido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ya no solo a través del Partido Popular de Madrid con esa histórica recogida de firmas o ese apoyo a las movilizaciones, sino porque lo hemos demostrado con hechos constantemente. Ahí están los datos de que más del 95% de los padres eligen el colegio que quieren para sus hijos. Les acabo de exponer el ejemplo de que este curso ya pueden elegir, pueden ver esos contenidos extracurriculares. Por lo tanto, no entiendo el porqué de una discrepancia. Yo lo que le digo a la señora Rocío es que bienvenida a la defensa de la libertad, donde nosotros estamos desde hace muchísimos años. Y termino con una reflexión al respecto. Yo le agradezco a la señora Rocío Monasterio que se una a la señora Ayuso en la defensa de la libertad educativa. Y la manera que tiene que demostrarlo también es apoyando ese proyecto de ley de libertad educativa que llegará más pronto que tarde a la Asamblea de Madrid. Pero lo que me sorprende del partido Vox es que el partido Vox lo que quería era centralizar las competencias de educación. Y si hoy en Madrid tenemos estos espacios de libertad, es porque existe una comunidad autónoma con unas competencias en educación que nosotros ejercemos responsablemente. Y que hemos puesto a disposición de las familias para que puedan defender ese derecho a elegir con libertad la educación de sus padres. Lo que sorprende es que ese partido que quería la recentralización de la educación ahora quiera ir más allá en la defensa de esa competencia autonómica como es la educación. Porque si hubiéramos aplicado en España el programa que quería Vox en educación, aquí no tendríamos a la señora Ayuso y al señor Osorio gestionando la educación de los madrileños. Aquí tendríamos a lo mejor a Echenique gestionando la educación de nuestros hijos. Eso es lo que podría pasar con el modelo de Vox de centralizar la educación. Pero tenemos una autonomía que Madrid, sin sectarismo, sin nacionalismos, ejerce y sin adoctrinamiento ejercen las competencias de la educación de manera responsable. José Frutos, Onda Madrid. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alfonso. Quería preguntarle por las medidas que a su juicio, que a juicio de su grupo, se deben adoptar o no de cara a la Semana Santa, teniendo en cuenta el estado de la pandemia. Gracias. Gracias, Pepe. Pues mire, escuchando lo que he escuchado aquí de otros portavoces, yo haría una recomendación. Yo cogería todo lo que dice la señora Serra, condenada por agredir a un policía, lo que dice el señor Perpiñán, conocido por ser campeón de la PlayStation, y cogería todo lo que dicen que hay que hacer, lo uniría a lo que dice el señor Simón que hay que hacer, y haría justamente todo lo contrario. Y ahí seguramente tendríamos algún principio de acierto. Mire, aquí lo que hay que hacer es hacer caso a los que saben y a los que están demostrando que las medidas que se están implementando son eficaces. Nosotros, como siempre, con errores como todo el mundo, porque en esto no está todo inventado, ni mucho menos, creemos que estamos acertando con la estrategia epidemiológica, liderada por la presidenta con la Consejería de Sanidad, con el señor Enrique Escudero, y con personas de tanto talento y tanto prestigio como son el señor Armengol y el señor Antonio Zapatero. Y precisamente lo que yo voy a hacer es que diga lo que diga el señor Perpiñán, diga lo que diga la señora Serra, o diga lo que diga el señor Simón, yo le voy a hacer caso al señor Zapatero, al señor Armengol, y al señor Enrique Ruiz Escudero. Y lo que hagan ellos yo creo que será lo mejor para precisamente mantener esta idea de conjugar economía y salud, que digo que, como digo, sin triunfalismos, porque evidentemente esta tercera ola ha sido dura, pero no solo en Madrid, para todos, y algunos parece que olvidan muy rápidamente que en esta tercera ola ha habido comunidades autónomas cerradas a cal y canto con una incidencia acumulada muchísimo superior que la de la Comunidad de Madrid y con un lamentable exceso de mortalidad también muy superior al de la Comunidad de Madrid. A mí no me gusta hablar de fallecidos y de números y de echarnos muertos a la cara, porque cualquiera, solo uno, ya desde luego es un drama, pero convendría poner las cosas en su justa medida. Y, por lo tanto, de cara a la Semana Santa, pues, mire, se lo dice uno del Atleti que lo lleva a rajatabla, partido a partido, ¿no? Pues esto es igual. Evidentemente, hay que ver, la Comunidad de Madrid cada viernes informa de cuáles son las situaciones epidemiológicas y cuáles son las recomendaciones, y lo que habrá que hacer es estar atento a la situación epidemiológica y las recomendaciones e indicaciones que nos dé el equipo de sanidad de la Comunidad de Madrid. No hay más preguntas. Gracias. Gracias.